vamos entonces están creciendo las peones las peones están creciendo esperemos que no sea la cabeza que se están cogiendo las peot son las peajinat la conexión no, tefilat eso es lo que está escrito en la Kabbalah la jojma, la barba y las peot es una peajinat de tefilat porque es un aspecto femenino el pelo largo, un aspecto femenino pero no en toda la cabeza en toda la cabeza no se puede pero aquí hay que duchar no arriba ni detrás seguro eso es como los goyim pero hace falta un aspecto femenino ese es el aspecto de la tefilat que las mujeres son las esas las peajinat el sejud de las mujeres salimos de misraim y con el sejud de las mujeres saldremos de este galut vamos a seguir tienen valor las mujeres entonces ayer habíamos hablado un poquito de la importancia de no mentir y habíamos traído el pasuk que quiere decir cuando una persona aparte de que no se puede no puede jurar en el nombre de Hashem en barba es el pshat la halajá pero el primiyud de los debarí de los ayinyaní la humildad absoluta y si llega al novamá y eso es que la persona se dé cuenta que todo lo que diga verdad va aumentando va aumentando en Kedusha va aumentando en presencia divina a su alrededor y todo lo que vaya mintiendo va eliminando conexiones con Hashem y va quitando la yejiná de este mundo y claro por eso que el castigo es tan severo entonces te dice vamos a seguir te dice que si la persona quita Kedusha de este mundo si no se ocupa de cosas importantes y en particular miente no dice la verdad una persona que miente no se puede poner delante de Hashem la Gemara te dice es un pasuque en Tejilín a la Gemara en Maseje Sotate dice una persona que sea un mentiroso o que pertenezca también la Gemara te dice una cosa muy fuerte si tú perteneces a un tienes amistad un club como dice el club de mentiroso problema nunca va a recibir la Shejilín y si la persona tiene que alejarse tú una persona que sea un mentiroso aunque tú creas que te conviene que va a salir ganando tú así porque como te una ello la Shejilín ya no quiere nada contigo fuerte eso eso se aprende del pasuk que no se puede poner delante de la Shejilín los ojos de la Shejilín no pueden no pueden mirar la Virgán muy fuerte pero la Liede que si la Liede que si la Liede estamos hablando de la Tefilá que te dice que si que habíamos dicho que la persona esté constantemente cuando saca al momento que saca la palabra de la boca tiene cabana en esa palabra va al mismo si normalmente la cabana viene un poquito más tarde la gente siempre va más rápido la persona muchas veces tiene que volver sin repetir pero lo mejor que hay es entrenarte cuando tú lo saques por la boca al mismo tiempo tú estés pensando en las palabras te llevas por la luz del Nusa lo que hicieron en ese tag do la eso se llama que tú estás diciendo emet porque tú estás pensando en esas palabras estás viviendo la Torah que Hashem quiere de todo el pueblo de Israel claro está ahora aquí vamos a ir un poquito más está explicado eso ya entonces está contigo se pone al lado tuya y si toda la persona que le pida a Hashem ayuda pero de una manera sincera no mira más el hoy estuvo y viene a ti ahora eso ahora entonces en el momento que Akadosh está contigo es automático que te coge te coge por la mano Akadosh te guía para que tú puedas salirte de todos tus problemas muchas veces la persona dice ¿cómo me salí de eso? hay otro que todavía están ligados en eso y tú te das cuenta que pasaste una buena época quizás estabas en la yeshiva o estabas viendo un shiur alguien que te inspiraba o tenías un rap que te daba buenos consejos o te cogió una buena época hay veces así las malas influencias se fueron a otro sitio y la persona de pronto se da cuenta que en unos meses cambia toda su vida toma y eso es simple la razón es porque te estás portando como Dios manda estás diciendo la tefilá de Kabaná y el dibur y la Kabaná vienen al mismo tiempo y Akadosh Haruhu te lleva por el buen camino una 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 anécdota que me pasó a mí cuando yo empecé en la yeshiva yo llegué ahí buscando Lemet buscando y me encontré todo tipo de gente pero lo que más me impactó fue que me pedían un shekel diez shekel cinco shekel y nadie me lo devolvía yo no sé me prestas cinco shekel me prestas un shekel me prestas cinco shekel yo no sé a la mua ellos quieren decir en prestar que decir si me quieren dar pero claro está no está bien eso pero si tú dices si tú si tú si tú es una persona que es una yeshiva un estudio de Torah ir a Shammai por lo menos decir mira me lo regalan no presta prestar es tan claro que prestar que ver batay batay me mentí eso ahora ahora te dice uke shakadosh harujo aimo un meilo echle tzeme a jose jamonea o tobit filato que si todo eso el lío que tú tienes ese jose que tú no no puedes tener cabaná y no tienes ningún placer porque si la persona no ve el resultado pues se le quita las ganas la persona por eso que te dicen que si tú vas a pedir algo a Shem coge una cosa y pídele a Shem y repítelo y machácalo hasta que lo consiga una vez que tú lo consigues bueno no pediste todo lo que hace falta pero cuál es la ventaja la ventaja es cuando tú ves que te contestaron pues va a seguir te va a entusiasmar eso se llama tafasta muat tafasta coge un poco muchas veces la persona quiere coger mucho y se queda sin nada ahora una vez que tú te acostumbras esto una cuestión de costumbre entonces tú vas a ver que funciona y al tú ver que funciona pues tú vas a decir pues es el pshat del pasú a Shem me saca con su luz de la oscuridad tengo la Yeshua entonces tú te vas a entusiasmar para poder seguir es un buen consejo hay que seguirlo eso vamos a seguir y 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 la persona se puede creer bueno ello te ayuda muchas veces le dicen pues a los padres o sea que te va a casar con una muchacha religiosa una muchacha que no conozca a nadie como como tienes tú la poca vergüenza con lo que tú has hecho le pedí una cosa así no te da vergüenza como va a poder tú y si se entera de lo que tú hiciste en tu pasado los mefarshim te dicen aquí ellos son tonterías la persona cuando hace te shuvah es como ger senit gayer es como ti noxen olad una persona que hace te shuvah es como una persona que acaba de nacer y la persona tiene que decir yo yo te shuvah yo no vuelvo a eso y tú tienes que pedirle a Shem todo lo que te hace falta tú vas a ver muchas personas que progresan muy muy rápido porque porque se dedican en serio a esto a decir la tefilah el dibur la cabana al mismo tiempo y y y en poco tiempo eso hace que esa persona tiene mucho éxito en la vida en el estudio en la parnasá en el matrimonio en todo vamos a seguir y si que no tiene límite esta segula porque le está diciendo Rabinahman no tiene límite no porque una persona hace un balchubah que no a Shem no le va a contestar la Gemara te dice una persona está haciendo un mahtere para meterse en la casa de otro un túnel para robarle y y si lo y la Gemara te dice si tú lo matas no eres hayat mitá porque porque una persona que viene a robarte como tú te pongas delante de él te va a matar porque él no quiere que tú le digas a la policía mira este es el que vino a robarte te tiene una hazaká de criminal una persona que viene a robarte y sin embargo te dice él está pidiendo la Shem a Shem que no me cojan por favor que él está pidiendo ayuda para ser un criminal pero se lo está pidiendo Behemet a Shem también le escucha si es Behemet y si hay que comprenderlo todo esto no es que Shem ayuda a los criminales hay que comprenderlo el Gedder ese que Shem le escucha puede ser que a Shem le escucha que si a Shem ve verdaderamente sus intenciones y su carrera de criminal quizá termine con esa tefilá que Shem va a recibir porque se va a dar cuenta que no vale la pena o que me han contestado porque si me contestan en esto no van a contestar en que en otras cosas puedo ganar dinero sin tener sin poner mi vida en peligro y sin hacerle daño a nadie hay que comprenderlo pero hay un musag así que no porque tú seas un balchubado o una persona que has pecado cosas graves que tú te tienes que acomplejar la persona tiene que con este consejo da para adelante y si no comprende escríbelo escribe las palabras encima con un lápiz encima de la tefilá yo he visto eso muchas personas se convirtieron en saddikim hoy por hoy personas que hace 20 o 30 años no sabían ni leer y son saddikim ahora vamos a seguir ahora y eso es lo que te dice el pasuk ahora vamos a aprender una cosa muy interesante nosotros sabemos que en la teba aparte de las dimensiones tenía una ventana también hay un mahló que es lo que era esa ventana y cómo terminaba también y para dónde estaba la puerta porque estaba al lado y todas estas cosas son cosas muy profundas claro está porque no olvidarse que la palabra teba es lo mismo que la letra teba es una letra está bien vamos a poner que teba es una palabra porque vi en la en lo mefarshim pero no tiene importancia teba sea o una letra o una palabra normalmente quise una palabra ahora si una persona y si esa es la idea la protección la teba protegió del diluvio pero no tenemos que saber una cosa que está escrito en el Zohar y eso es o lo he mencionado antes quizás lo haya leído dentro de lo que es el Baal Shentó está escrito en el Zohar que en el final de los tiempos antes que venga el Mashiach Harita y Amin pues todas las Neshamot que murieron en el Mabul van a volver o sea que tú ves que desgraciadamente muchas de las Neshamot que que hay hoy por hoy dejan de desear desgraciadamente se ven cada tipo y tipo Shemishmot y nosotros mismos no sabemos quién somos nosotros y el Mabul este es un Mabul de Niuf lo que hay un Mabul de Hamas de robo un de engaño que le va a dar es un Mabul de Niuf también como hemos dicho que si el mundo entero está contaminado nada más que tiene que mirar el internet los millones que miran ese tipo de cosas cómo matar cómo robar cómo cómo hacer todos los pecados con animales con niños con vamos a dejarlo que si es un tipo de Mabul y si las Tebá las palabras la Tebá de Noah él le protegió de ese Mabul pero te dice el Zohar en Aharita y Amin va a haber un Mabul y la única manera que tú vas a tener de salvarte es si tú metes toda tu fuerza dentro de las Tebót de la Tefilá para salvarte del Mabul eso hace que Hashem se ponga a tu lado Hashem se vuelve en tu Lu en tu Yeshua Oribe y te saca de todos los problemas no permite que el Yetz se apodere de ti te encarcele de manera que tú te vuelves una persona muy negativa pesimista te dice ¿para qué? mejor sé como ellos porque ellos prosperan y yo mira cómo estoy y si si la persona no ha conseguido lo que tiene es porque o no ha pedido o no ha pedido bastante puede ver que haya también situaciones que no le convenga a esa persona eso muchas veces a esa persona se cree que sea un millonario le conviene y a la mano no le conviene a la mano sería su pérdida pero en fin en principio la Tefilá es un milagro que funciona si la persona toma estos consejos ahora vamos a seguir vamos a aprender más porque lo que es el paralelo entre la Teba de Noach y la Teba de la Tefilá que eso a eso vamos esto es lo que quiere decir en profundidad otro está todo claro está sobre el Zohar sobre la Torah del Baal Shem Tov va más lejos todavía Rabinah y te dice en la Teba de Noach te dice Zohar Tazel la Teba estamos hablando para que pueda entrar a la luz para que tenga luz ese es el Mahloque si era una ventana era una piedra preciosa porque una piedra preciosa también da luz es como una bombilla pero no hace falta energía el luz pero da algo precioso pero hay una gran diferencia ese es el Mahloque y ahora explicaremos la diferencia ahora la Teba claro está en lo que estamos hablando en las palabras de Torah o las palabras de la Tefilah pero ¿qué estamos diciendo? que no es bastante leerlo tú tienes que meterle tu luz tu Neshama ¿cómo hace eso? diciendo las palabras y pensando al mismo tiempo con tu Neshama pensando y meterle luz dentro de esas Tefilah para que suban al cielo y Hashem te conteste y te proteja del Mabul como hizo con Noach que lo salvó si no se hubieran muerto como todos los demás ahora te dice Rashi te dice Zohar hay un Mahloque Yeshomrim Jalón hay quien dice que es una ventana Yeshomrim Evento y hay quien dice una piedra preciosa ahora Veahilukshe Ben Jalón Le Evento bueno ¿y qué es el Mahloque? ¿qué es el Mahloque? bueno y te voy a explicar cuál es el Mahloque El Jalón no tiene luz de sí deja de entrar la luz si está limpio pues en la ventana deja que la luz entre pero de sí no tiene luz no es una cosa que si el día por ejemplo está nublado pues no entra luz en la Teba Nada más que lo que hace es que deja de pasar la luz pero cuando no hay luz pues no no deja de entrar nada puesto que no hay sol afuera pero todo lo contrario en lo que es aunque no haya luz fuera la piedra preciosa esa ventana es una piedra preciosa enorme pues toda la luz te la da esa piedra preciosa pues vamos a seguir lo que es el paralelo que en Aharita y Amin la Teba son las Tebos de la Tefila que es lo que representa una ventana y que es lo que representa una Eben Tobá pues te dice hay personas que tienen una vagina de ventana que no tienen luz ellos no tienen luz ellos dejan de pueden recibir la luz de otro de un Zadik pero ellos no tienen luz pero el que tiene la vagina de Eben Tobá es un Zadik él te puede dar luz aunque no haya luz él fabrica luz ¿comprendéis? esa es la idea ahora te dice pero voy a leer dentro del texto que si eso es la mayoría del mundo no tienen luz máximo si tú le das un Debat Torah o tú le explicas algo pues si se trabaja puede comprender lo que tú tú le estás diciendo pero ellos no pueden no tienen la capacidad de generar luz pueden recibir pero no generan luz y no tienen fuerza en su dibur estamos hablando en el dibur de la tefila lo que le da luz alumbra la Tebá como alumbraba esta ventana que si ellos no pueden encontrar la puerta para salir no pueden encontrar la puerta para salir él solo no puede no puede bailar no puede zapatear como dicen los españoles zapatear que dice un baile gitano no puede no sabe cómo bailar y dice tú lo dejas ahí y se queda ahí Josh explícaselo Josh sabe entonces no puede zapatear ahí se queda si no hay alguien que le ayude si no tiene la alabá dice mi rab siempre manda el refugio alemán quedó cogido va a cortar el zoom espera un momentito ahora como yo he explicado ya entonces nosotros sabemos que el rashi hay manera de comprender hay manera para los niños y una persona que sea un mecubal también puede estudiar el rashi y ver todos los secretos ahora normalmente quiere decir hay quien dice y hay quien dice normalmente por ejemplo uno dice pero hay una manera mucho más profunda de comprenderlo y ahí lo que va el rabbi Nahman y eso es lo que quiere decir y eso quiere decir que hay personas que cuando dicen la tefilah en la vejina de halón ¿me comprendéis? no está hablando del mahlóquet en la gemara ¿me comprendéis? ¿estáis conmigo queridos amigos? no y eso quiere decir hay una opinión que dice que el tzohar te va porque no está clara si hubiera puesto un halón no hay problema pero tzohar tiene dos dos habanot puede ser una ventana porque tzohar es como la palabra tzahoraym tzahoraym ¿qué? con los tardías tzahoraym tzahoraym hay luz tzahoraym pero también tiene el tzohar tiene un poco de la palabra algo precioso tzohar es una piedra preciosa pero no está claro ahora eso es el pshat ahora ahí está hablando de la teba no está hablando de las palabras de la tefilah pero rashi ahí entonces ya te está diciendo que está hablando de la teba de las palabras de la tefilah y yeshombrim no va sobre la opinión que dice que era una ventana y el otro yeshombrim es el que dice que era una piedra preciosa sino se dice yeshombrim la teba no es una teba la toba el verdadero pshat de la toba en mi caosem y de pshuto pero la habaná profunda lo que va a pasar lo que te va a proteger en el galú lo que va a traer la geulah en la harita y amir y yeshombrim si las personas dicen la tefilah como un halor está hablando sobre la persona que está diciendo la tefilah ya no está hablando de la teba del barco está hablando rashi con una palabra nada más y te dice para que ustedes vean la grandeza de rashi que rashi te dice en una palabra ya te saca del pshat y te mete en la profundidad de las palabras como que mete luz hay quien dice la tefilah como un halor hay quien dice la tefilah como una piedra preciosa ¿me comprendéis? ustedes después pueden consultarlos unos con los otros ya veo que por lo menos uno me comprendió vamos a seguir y lo que ellos dicen el yeshombrim es como una ventana que si hay alguien que le dé luz ellos también nos reunimos estudiamos Torah y de Rabinah no tomamos esa luz yo tomo fuerza usted también toma fuerza pero es una vagina de halón puede ser que alguno que otro de nosotros también o todos tengamos también una vagina de piedra preciosa cada persona tiene algo que no tiene nadie por eso que no hay nadie que Hashem te da un regalo y en eso no hay el gaon más grande no te puede tocar pero ese es el chat en lo que estamos hablando en el rov en la mayoría en lo que es la mayoría de la madrigada de esta persona el yeshombrim si ellos se apegan a ellos si ellos son como explicamos que la persona tiene una obligación de ser ser mitkasher a los tzaddikim y también ser mitkasher y querer a todo el pueblo de Israel porque eso es lo que el itkashrut que es lo que el itkashrut es el cariño que tú le tienes al tzaddik y si el tzaddik representa la shejinnah a todo el pueblo de Israel por eso es que una segulá de sí le itkashher a un tzaddik y al pueblo de Israel querer a todo el mundo a todo el pueblo a todo lo que sea el pueblo de Israel porque a través de eso pues tú estás te estás convirtiendo en esa luz que tiene luz de sí no porque tú tú vas a recibir tú lo que tienes que ocuparte nada más es que tu ventana esté limpia que tú digas la cabana con la palabra al mismo tiempo eso es todo y eso te hace que tú vas a recibir ayuda veyeshombrim ahora te dice veyeshombrim tamna se bentov ubeid sí porque ellos tienen la fuerza de encontrar la puerta por la madrega que tiene ¿me comprendéis? y esa es la idea profunda que está detrás de todo lo que es la construcción porque estamos hablando y vamos a seguir hablando un poco de lo cómo se construyó la Teba y qué es lo que nos dice a nosotros en la Abodá Tashem en la Teba que dice Teba es la Tefilá la palabra ¿cómo hay que decirlo? para que Hashem nos salva ahí era salvar del Mabul para nosotros el Mabul es como estamos viendo la oscuridad las tinieblas las clipot lo que te hace que tú no cojas el toro por los cuernos y te salve y siga como como lamb to the slota como los los corderos a la desgraciadamente se ve las personas se están tirando por el precipicio uno se pregunta ¿pero qué estás loco? ¿cómo están haciendo esas locuras? ¿se están envenenando? ¿se están matando? no le interesa nada tú le hablas y parece que está hablando con un muerto yo en mi vida te digo nunca 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 fui a comprender lo que quiere decir hasta que hasta que llegué a lo que estamos pasando ahora muertos son muertos ambulantes lo que hay personas que no tienen una tú hablas con ellos y parece que está hablando con un muerto pero tú vas a perder tú tienes todas las que ganar si te mira como diciendo pero yo no puedo hacerlo yo comprendo lo que tú me estás diciendo pero yo no puedo hacer nada yo estoy en una cárcel y no me puedo salir vamos a seguir entonces te dice por la bondad ahora te dice y tú tienes que saber que si tú tienes si tú tiene una vagina de halón o si tú de la tefilá o de tu Torah tiene una vagina de evento va todo va según el el go del que tú tengas de no es porque una persona venga de una familia prestigiosa donde todos son rabaní porque puede haber una familia prestigiosa de una familia que es un mentiroso como hay mucho y puede haber una persona que venga de nada los padres no son nada especial porque dicen que el machia los padres dicen que el machia los padres no van a hacer nada especial van a ser personas corrientes no van a ser rabaní no seguro pero sin embargo si la persona se dedica a decir el se dedica y vive su vida dedicado al emet de no mentir sino porque el emet cuesta el emet cuesta esa factura el emet cuesta si tú dices la verdad quién te va a venir a la contra la gente más potente del mundo todos los rey y si si tú alumbra todo el mundo qué es lo que quiere barrer todo debajo del tapete ahora si tú vas a y tú vas a alumbrar una luz entonces todo mundo va a ver que están barriendo bajo el tapete lo que ellos no te quieren a ti no quieren que tú entre ni que tú pertenezcas al betkneses ni a la yeshiva ellos quieren un pokemon que sea un payaso que le diga que todo lo que ellos hacen está bien y tú vas y le vas a decir eso está mal es muy difícil eso donde se ve eso Moshe Rabbenu Moshe Rabbenu viene y salva a un judío que le están pegando porque este violó a su mujer y lo salva y lo mata y viene la familia de este Nadab como se llamaban los reyajim esto ¿cómo se llama? se me olvidó ahora Datan Babiram Datan Babiram a veces se olvidan las cosas Datan Babiram no me encuentro muy bien tengo un poco de dolor y si Datan Babiram estaban peleándose porque uno era el hermano de la hermana de la mujer de este y le estaba diciendo hay que ver que mujer me diste para que se casara con mi hermano que se lió con el egipcio este se estaban peleando esa es la idea y entonces él vino y le dijo porque él está pegando porque él levanta la mano esa era la pelea que tenían él vino a salvar el que estaba casado con la hermana de uno de ellos y el otro el que se había casado con ella entonces después de todo eso salvó a esta persona y así como le paga tú me comprendes tú dices que nos va a matar como matate al egipcio y después lo reportaron a parao y por poco si no le cuesta la vida pero sin embargo tú ve que aunque él sabía que estaba poniendo tenía todas las que perder era un príncipe en la casa de parao se tuvo que escapar se repite la historia ve una injusticia en el pozo cuando llega Miriam y a quien defiende están todos los 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 fuertes ahí y maltratan a las hijas de de y las defiende y pone su vida en peligro para salvarla bueno se se ganó el shiddu así porque se enamoró si por de él pero no quita que tú ve que donde vamos no le importan las consecuencias él mira esto es la verdad esto lo que hay que hacer yo lo hago el precio después ya miraremos yo tengo fe en Hashem y para eso es lo que quiere decir humildad humildad quiere decir yo hago y después ya miraremos a ver qué es lo que hay que pagar no como hacemos mucho bueno si yo hago esto este rico y este rico no me van a mirar con buenos ojos quizás no me vayan a dar trabajo que yo estaba pensando la persona no mira bueno y Hashem está mirando y está diciendo bueno y quién manda aquí este y este datamba miramos yo mando aquí Hashem no le gusta eso que es lo que se llama eso se llama una mentira porque tú estás poniendo tu fe es una cosa que no te puede ayudar en qué te va a ayudar una persona aunque quiera muchas veces no te puede ayudar pero Dios siempre te puede ayudar porque porque Dios es justo Dios ve todo Hashem te paga todo lo que tú hagas te lo paga con bien ahora según tu madrega según tu mesirut nefesh en decir la verdad y yo tú dices yo me tengo a las consecuencias no me importa yo digo la verdad si Hashem ve eso en ti pues tú te convierte en un source of light te convierte en una piedra preciosa si los demás pueden chupar luz de tú no tú tú te puedes salir de tu boquete solo no hace falta la ayuda de los demás eso es lo que está diciendo no hace falta otra cosa eso es lo único que te hace falta que tú practiques la verdad que tú sabes donde sea que tú estés tú sabes que algo es injusto no lo dejes de pasar levántate y ponte en tu sitio que si yo soy un judío esto está mal yo lo tengo que decir si la persona hace eso se llama cuando una persona dice yo no le tengo miedo a nadie más que a ti porque tú eres el que manda lo se llama luz ahora si si la persona tiene si la persona tiene el si la persona se asocia con la causa pues te dice es como si se hace un asociado en la creación del mundo que dice eso muy simple porque te vuelves algo divino si tú ves una cosa que está mal una injusticia y tú te levantas y dices señores esto está mal lo que usted está haciendo injusto no es justo y tú se lo explicas en la Torah está escrito así así asado es como tú te estás haciendo algo divino tú te pones al lado a Shem eso es lo que quiere decir desgraciadamente tuve muchas personas que saben mucho pero la fe no se la ponen a Shem se la ponen al ¿me comprendeis? entonces y esa es la desgracia y ese es el problema es el haylul a Shem y es por eso que no está aquí el Mashiach ahora vamos a seguir aparte del haylul imitarlo y desaniman a los jóvenes y a las personas que le hacen falta ayuda pues en lugar de enseñarte Torah lo que te enseñan es Sheker Hosech Segez no ven las cosas claras ahora como está escrito Shem Oribe y Shai de Akadosh Baruj no es un rayo de luz de Hashem viene todos los rayos de luz Hashem es la fuente de la luz no es tú mira una luz bueno está la bombilla pero la luz va a todo el cuarto Hashem no es la luz Hashem es la fuente donde viene todo el emet vamos a seguir un poquito más cada segundo el Jotam de Akadosh el que dice Eric cada segundo vamos para aquí y si lo que Hashem quiere nada más eso que él vea tú eres su hijo y que tú le quieras a él y tú le estás coronando Hashem tú dices yo estoy contigo Hashem yo soy tu hijo yo te defiendo yo digo la verdad y no me asusto de nadie eso es ponerle la corona Hashem Hashem Hashem